Principalmente en cuáles son los primeros pasos que hay que hacer para preparar un cantero y cómo ir preparando los plantines para llegar y sembrante y hacer los trasplantes aprovechando que estamos entrando en la época de otoño-invernal para empezar a producir las verduras que se van a consumir en esta época. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para preparar el suelo? Y principalmente tenemos que, ya sea si usted va a producir en su chacra, en su campo o en el patio de una casa o hasta incluso en una maceta lo que hay que principalmente hacer es preparar el suelo. Acuérdense que un suelo para poder sembrar todo lo que son las semillas de hortaliza son muy, pero muy chiquititas y el plantín cuando recién sale, cuando recién nace es muy tierno, o sea que se lastima muy fácilmente. Entonces la idea es preparar una cama de siembra, preparar un cantero con la mejor tierra que uno pueda tener, si tiene el patio de la casa lo que uno tiene que hacer es primero y principal delimitarlo, puede trazar un rectángulo con un hilo o simplemente marcarlo con unas estacas de ancho por lo general se recomienda que sea 80 centímetros, no más de un metro y de largo puede tener un metro, dos o lo que uno desea. La preparación simplemente se basa en dos etapas, uno que es retirar la cubierta que tengo encima, ya sea si tengo pasto, si tengo un poco de yuyo, si tengo un poco de capuera y el resto es ablandar y aflojar la tierra, aflojar el suelo para que el agua cuando llueva pueda ingresar, pueda penetrar, pueda infiltrarse y pueda almacenarse ahí. Y por otro lado para que también la semilla que yo voy a sembrar y el plantín que después voy a trasplantar pueda sobrevivir, sí pueda tener las mejores condiciones a vida y por haber. ¿Cómo ablandamos la tierra? Lastimosamente. ¿Hay una máquina especial para eso o no? Hay algunas maquinitas pero salen muy caras, la más conocida acá es una asada o una pala de punta. La popular asada. La popular asada que a alguno le produce alergia, le produce irritación, lo que es ya sea con una pala de punta, con una asada o si no con una laya, también se puede producir el trabajo. La laya es un implemento que tiene muchísimos años, que es lo más parecido a un tridente, es un tubo de hierro que tiene cuatro hierros verticales, que eso lo que hace es un trabajo en forma vertical, penetra el suelo y uno lo va moviendo hacia adelante y hacia atrás y va ablandando el suelo. De esa forma uno no invierte los perfiles del suelo, no le cambia la configuración del suelo. Y después, agachado, en cuatro patas, va sacando lo que son el resto del pasto, riega y después lo que hace es poner un poco de cobertura, pone un poco de mulching, de mantillo de monte, cascarita de pino, la pinocha, la cícula del pino. Entonces eso lo que hace es, con eso yo cubro el cantero y dejo el cantero cubierto, primero, para que no salgan las malezas, y segundo, para que mantenga la humedad y que la lluvia no lave todo, no perjudique el suelo que yo tanto trabajé y preparé. Bueno, hablamos de huertas urbanas. ¿Cuál es la, ya mencionaste las dimensiones, pero cuál es la superficie mínima con la que podemos armar una huerta en casa? Como para decir, bueno, tengo las hortalizas básicas para el otoño limpiar. Y mirá, de una superficie mínima, puede ser desde una botella cortada hasta una conservadora vieja, un cajoncito de verdura recubierto con un poco de plástico, para aquella gente que vive en departamento, que no lo puede hacer, ahí directamente ya puedes producir desde cebollita de verdeo, todo lo que son las aromáticas, o incluso una que otra lechuga. Pero superficie mínima es muy difícil establecer, pero si uno tiene un poco de maña y le gusta un poco lo que son las plantas, más que nada tener la satisfacción de comer lo que uno mismo produjo, lo puede hacer en una misma maceta, plantando, sembrando tomate, si bien ahora no estamos en época de sembrar tomate, pero en una misma maceta uno puede tener un poquito de cebollita de verdeo, puede tener un poquito de lechuga, y por lo menos para hacer una que otra ensalada ya va a servir. Bueno, ¿de dónde sacamos la semilla, ingeniero? ¿Y cuánto o menos cuesta la semilla? Bueno, es baratito eso, ¿no? Si uno se pone a pensar, hay programas de pro huerta que lo lleva a cabo el INTA, el INTA Misiones, acá está la delegación que es el INTA Posadas, que es el programa de pro huerta, y caso contrario se puede adquirir en una agropecuaria. Para lo que uno puede llegar a consumir de semillas, para hacer una huerta urbana, con que uno compre 20 pesos de semillas, ya le va a sobrar para todo lo que es la campaña si uno compra de lechuga, porque rinde mucho la cantidad de semillas. Y después, todo lo que sea ir juntando las mismas semillas que uno va adquiriendo cuando uno compra un zapallo, cuando uno compra un morrón, un tomate, esas se pueden ir lavando, se secan y se guardan en un lugar en lo posible fresco, seco y en la heladera. O sea que si tenemos que comprar, no vamos a gastar tanto. No, 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 a comparación de lo que hoy vale cualquier otra cosa, un kilo de carne o cualquier otra historia, uno va a gastar no más de 60 pesos, comprando media medida, porque es por medida, por gramo, lo que es un popurrí de lo que es lechuga, perejil, cebollita, escarola. O sea, el programa pro huerta, rector, disculpe que estábamos entrando la conversación acá con el ingeniero. No, por favor. El programa pro huerta entrega a emprendedores o productores un kit de semillas que tiene qué semillas. Tiene las semillas básicas, como dijo acá el ingeniero, el colega. Cebollita verdeo, perejil, lechuga, acelga, zanahoria, y no sé si traerá oregano, ¿no? Sí, suele traer un kit de semillas de lo que es siembra otoño-invierno y siembra primavera-verano. Realmente, la gente del programa pro huerta es un programa que tiene más de 25 años trabajando en la zona y todavía sigue vigente y realmente es una asistencia muy importante que se le brinda al productor, sobre todo para lo que es comenzar a dar los primeros pasos en lo que es la soberanía alimentaria, la producción propia de alimentos y sobre todo también lo que es la agricultura familiar. Hay varios programas provinciales que también están trabajando en el tema huerta. El Ministerio de Agricultura Familiar también está trabajando con huerta y está entregando semillas que nos donó a la escuela, justamente al instituto, una cajita con semillas. También la gente del Ministerio del Agro también tiene un poco de semillas que nos están donando. Entonces sí que hay varias instituciones públicas, provinciales y nacionales que están asistiendo a los productores interesados en seguir con el tema de huerta o iniciarse en estos momentos. Ingeniero, ¿qué se planta en este tiempo de otoño? Y en esta época más que plantar se siembra. Ajá, se siembra. Se siembra. Correcto. Explicar la diferencia. No, no, porque está bien. Sí, sí, sí. Yo estoy aprendiendo. Plantamos las plantas, plantamos la mandioca. No, no, está bien. También de sembrar tenemos todo lo que es principalmente de hoja, llámese repollo, lechuga, acelga, espinaca. Son verduras que comienzan, si bien tienen producción durante todo el año, es donde es más fácil producir en esta época. Y por otro lado tenemos todo lo que es producción bajo tierra, llámese batata, llámese papa, rabanito, zanahoria, cebolla. Esas son especies que habitualmente se suelen sembrar en esta época. Tienen un ciclo más o menos que dura 90, 100, 120 días, o sea, 33 o 4 meses y ahí ya estaría en condiciones de cosecha. Así que se siembra, no se planta. Se siembra, exactamente. No, no, está bueno, uno va aprendiendo, va aprendiendo. Pero de acuerdo a la información que manejás, Eduardo, ¿realmente la gente en términos generales, en Posadas, en Garupá, en Candelaria, está optando por esta modalidad de armar una huerta en su casa? O va y compra en la verdulería nomás. Y cada vez hay una tendencia que se va dando, que viene un poco de la mano de lo que es el consumo responsable, de lo que es la soberanía alimentaria, saber lo que uno come, saber lo que uno produce, y a su vez también recordemos que había una ley de huertas escolares, donde a los chicos se les va a empezar a enseñar dentro de las escuelas qué es una huerta y utilizar la huerta como una herramienta pedagógica. Entonces yo creo que es una tendencia que cada vez va a ir avanzando más y esto no lo considero que va a ir en detenimiento o en contra de lo que sería la producción de un productor agrícola. Somos muchos, ya sea en Posadas, en Candelaria, en Misiones, somos muchos, y para que usted se dé una idea, cerca del 80% de los productos que ingresan al mercado central de Posadas son externos a la provincia. O sea que estamos muy lejos todavía de lo que es el autoabastecimiento de lo que es hortalizas. Gracias. 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 Gracias.